¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han recibido visitas de funcionarios de alto rango en este tiempo? ¡Suscríbete al canal! 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 lo que es seguridad y higiene está prohibido, pero bueno, a nosotros no nos queda otra. Y bueno, y así sobrevivimos, digamos, con una media sombra que se nos rompe todos los años, con padecer el frío, la lluvia, el calor, cuando llueve los trailers se inundan, las paredes, digamos, de los trailers se electrifican, así que es un riesgo para nuestros alumnos. Entonces, todo se siente el doble que en el ejido central. Reiteramos a los amigos que nos están viendo afuera de Neuquén, bueno, y en Neuquén también, ¿a cuánto de Neuquén, del centro de Neuquén de la Unión Argentina? 20 minutos, media hora. Exactamente, estamos a 20 minutos de Neuquén Capital, de la casa de gobierno de Neuquén Capital es como a 20 minutos. No estamos hablando de que estamos en plena cordillera, ¿verdad?, o en la puna. Es más, estamos en condiciones menos dignas que en plena cordillera, porque si uno pudiese recorrer las escuelas rurales, en relación a esto, nosotros estamos en condiciones mucho más periféricas, digamos. Te hago una pregunta respecto a la población escolar, también para abordar un tema que se nos va a escapar, porque hoy queremos hacer hincapié en la destrucción de lo público, ¿no?, como el desprecio hacia la educación, pero no quería dejar de abordar la cuestión del oeste, el nivel de repitencia, ¿se logra contener a los chicos, como el tema de los primeros grados, entran muy grandes, se van enseguida, ¿qué nos podés contar? Bueno, en relación al nivel de repitencia tenemos mucha sobredad, contamos con chicos a veces de más de 15 años, pero justamente es nuestra función el poder contenerlos, porque sabemos que si no están en la escuela, están en la calle, porque además no tienen otra actividad acá adentro, en esta población. Pero bueno, los chicos asisten también con mucha irregularidad, porque por los fríos, no tienen calefacción a veces en el invierno, entonces prefieren quedarse tapados con la poca frazada que tienen, o con los cartones que tienen, con los que han construido su casa, entonces contamos a veces con muy poca regularidad dentro de las aulas, pero lo que sí vemos es la necesidad de llegar por un tema de contención, de contención sobre todo social, y además de contención en cuanto al alimento, digamos, al desayuno y a la merienda, porque a veces muchos de nuestros niños vienen sin almorzar o sin cenar, y bueno, esa también es la función, digamos, social que está cumpliendo la escuela hoy en día, y que realmente es una realidad que nos atraviesa. En el caso, por ejemplo, de las épocas en las que no se trabaja, suponete enero y febrero, ¿eso se sigue implementando? ¿Lo siguen de cerca? ¿No se puede hacer? No, enero y febrero, cuando las escuelas están cerradas, hay un comedor acá muy cerquita, donde ellos retiran su vianda, y bueno, nosotros retomamos el trabajo con el inicio de las clases. 190 chicos, ¿no?, que están afuera de cualquiera de esos preámbulos que hay respecto a la Neuquén linda, ¿no? La Neuquén del millón de habitantes, la Neuquén que sigue creciendo a pesar de las trabas, ¿no? Y también imaginemos la cantidad de escuelas privadas que han aparecido, que indudablemente están ligadas a esta destrucción de la escuela pública, ¿no?, por parte de los funcionarios, y la pregunta que siempre nos hacemos, cada vez hay menos guardapolvos blancos en el centro de la ciudad. De acuerdo. Cada vez más chicos con uniformes de escuelas privadas. Y en el oeste, obviamente, a sobrevivir. La pregunta que uno se tiene que seguir haciendo es, ¿no es todo un símbolo que la escuela, la última escuela de Neuquén Capital, esté en este estado prácticamente de inanición, al lado de un pozo de petróleo? La verdad que es la pregunta que nosotros a diario nos hacemos. A veces nosotros entendemos que también las empresas privadas deben de aportar, entonces nosotros dijéramos, bueno, si hubiese alguien que reclamase el aporte que deberían de hacer a la educación, nosotros ya tendríamos nuestro edificio construido con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Pero bueno, aparentemente las cosas, los únicos que reclamamos somos los docentes y los papás de esta comunidad, y bueno, se ve que no somos tan importantes, por eso llevamos 18 años en que tarden en escucharnos, ¿verdad? Pero lo que se olvidan es que, como vos bien decías, este Neuquén tan bonito y se olvidan de que acá en el oeste hay una comunidad linda, que los niños son los mismos niños que hay en el centro o que en cualquier rincón de nuestra República Argentina, y que nuestros niños tienen los mismos derechos que cualquier niño. Pero bueno, lamentablemente acá en Valentina Norte Rural Sector Los Hornos hay un derecho que lamentablemente no está siendo cumplido, que es el derecho a la educación, el derecho a una institución en condiciones realmente dignas de trabajar y de estudiar. Así que bueno, nosotros seguimos luchando, no vamos a bajar los brazos, la misma comunidad nos dice, señor, bueno, vamos a hacer otra vez nota, vamos a salir otra vez a caminar las calles, pero bueno, la esperanza está de que en algún momento vamos a hacer oídos. Pero bueno, mientras tanto nosotros le seguimos poniendo el cuerpo y el alma a la educación, a la educación de nuestros niños, y bueno, invitamos a todos aquellos que quisieran venir a conocer, acá estamos, estos somos y en esta realidad vivimos, en pleno Neuquén capital. Teniendo en cuenta que el oeste siempre es noticia cuando hay violencia, ¿no? Tal cual. Nosotros vamos rápidamente a un corte, gracias Mariana. No, muchas gracias a ustedes. Seguimos en este programa especial desde la Escuela 356 en el oeste de Neuquén capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!